¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como puede ser un nuevo auto, sino fundamentalmente con el servicio que va a tener nuestro cliente al momento de llevar su auto al service o a la reparación de algún siniestro o alguna falla que esté otorgando el vehículo, etc. Entonces necesitamos que nuestra red esté absolutamente preparada y profesional para recibir a nuestro cliente y atenderlo de la mejor manera posible y también nuestros técnicos reparar el auto de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible, ¿verdad? No solo la marca vende autos. La marca y la relación que tiene con el cliente es todo lo que viene después de que se compró ese auto. Y lo que nos pasa muchas veces es que uno desde la marca puede hacer un montón de trabajo en marketing, en comunicación, para enseñar a la gente a contarle en todo lo que estamos trabajando, en los productos que estamos trayendo, en el equipamiento que estamos priorizando. Pero si después el servicio del concesionario, que es en definitiva el que va a atender a ese cliente, no es bueno, todo esto se echa a perder. Entonces es muy importante que el servicio de venta y de postventa en el concesionario sea muy bueno. Pero sobre todo el de postventa, que es el que hace que el cliente se fidelice realmente con la marca y el que quiere volver a comprar de nuevo esa marca. Entonces es fundamental y en ese sentido estamos permanentemente trabajando en postventa, estamos lanzando muchos nuevos servicios desde comienzos de 2016 hasta hoy, donde estamos posicionados a mitad de 2017. Sobre todo la política de precios transparentes, que es tan importante para un servicio de postventa, porque un auto tenés más claro cuánto sale. Entrás a la página, te fijás la lista de precios, pero muchas veces lo que le pasa al cliente es que cree que en el concesionario cobran cualquier cosa a la postventa. Y Citroën tiene una política de precios transparentes donde todo esto lo blanquea en un sitio donde vos podés entrar y chequear previamente después de ir lo que te puede llegar a salir el auto, por supuesto conociendo lo que realmente tiene. Pero desde ya que la marca está abierta y de hecho tiene un sitio que vos mencionabas que es Citroën Advisor, que es www.citroën-advisor.com.ar, donde pueden entrar y dejar su experiencia con el concesionario. Negativa, positiva, constructiva, como sea. Pero a nosotros nos va a ayudar a ver qué es lo que tenemos que corregir, a qué concesionario tenemos que apuntar para mejorar o sobre todo qué mejoras podemos hacer en general como marca, que siempre es bienvenida en la crítica constructiva del cliente. Y sin dudas mucho más en Citroën donde está en un camino de crecimiento absoluto y donde apuntamos y pretendemos obtener este objetivo que te decía de estar entre las tres mejores recomendadas por los clientes. Y esta Croissier de Uchebrón que ya es la octava edición viene año tras año mejorando toda esta situación y dándole ganas a todos nuestros técnicos y recepcionistas a poder ser parte de ella. Quieren ganar, quieren estar hoy aquí, hoy están solamente los mejores. Tenemos seis equipos de seis personas cada uno, pero en nuestra red de concesionarios hay muchísimos más técnicos y recepcionistas, pero aquí llegaron los mejores. Y de aquí mañana se va a ir un equipo ganador que va a competir en América Latina contra Brasil, México, Chile y después se va a estar yendo, si pudiéramos ganar, que ojalá así sea, aquí en Argentina, a Francia para competir contra los otros continentes que también van a tener un ganador cada uno.